¿Qué ustedes creen que debieran ser las Navidades? ¿Cómo cogerlas? ¿Cómo tomarlas? ¿Cómo ir con tanta dificultad? Bueno, yo creo que son un escape de la presión social que viven los pueblos, especialmente nosotros también vivimos nuestra idiosincrasia, nuestra presión, nuestras dificultades, y que las Navidades son un escape. Y se deja estriorizar la parte emocional que muchas veces uno la deja prisionera. Pero hay gente que se pasa las 52 semanas fugado. Sí. En el escape. Las 52 semanas se lo pasan de gromo en gromo. Eso tiene la manguera rota. Exacto. Eso es increíble. Pero hay muchos que en esos días exteriorizan sus sentimientos y se atreven a votar lo poco que puedan tener y hasta lo que no tienen. Y también se usa para la unión familiar, la unión de amistades. ¿Qué sé yo? Esas cosas sociales. Y sobre todo para lo más peligroso que hay en eso. Tienden a hacerse en esos días. Que es las reconciliaciones amorosas. Esas reconciliaciones que vienen producto de una etapa de soledad en la que tú estás pasando. Tú terminaste con una tipa que tú sabes que no qué sé yo qué y te arregla. Y ahí estás tú en enero buscando cómo salir. Este muchacho es terrible. Ahí estás en enero. Bueno, Sócrates. Hoy quiero compartir dos temas. El primero es una oscaritía que se celebró en la comunidad de La Yagüiza en el día de ayer a las 8 de la mañana donde los comunitarios reiteran su oposición a la destrucción de la mina de los algodones para ser usada como material de relleno para la carretera a la circunvalación. A propósito de la visita que hiciera el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, hizo una visita aquí enviado por el presidente a palabra de él y se reunieron con los comunitarios. Y le dijeron, ¿ustedes quieren carretera de su comunidad? Nosotros le podemos hacer la carretera si nos dejan explotar la mina. Como un chantaje. El gobierno tiene que construir las calles de las comunidades y de los pueblos dominicanos donde quiera estén y sin tener que ser por condiciones per se. Sin embargo, en su propia palabra, así mismo se lo dijo. Si ustedes quieren carretera, permítanlo explotar esa mina. Es una manera muy grotesca del ministro Ramón Pepín pidiendo eso. Y los comunitarios le dijeron que no, que buscaran otra opción. También le dijeron, ¿ustedes quieren tener agua potable? Tienen que permitirnos explotar la mina. Y ellos le dijeron, pero el agua que nosotros tomamos y todo el agua que nosotros tenemos en estas comunidades provienen de esos ríos que nacen ahí. Y si ustedes la destruyen, ¿dónde la van a tener? Entonces, vamos a escuchar un poquito el audio de la Oscaritía hecha ahí en la parroquia de la Yagüiza. Escuchemos. Buenos días, buenos días. En la novela convivencia, en la novela de la Yagüiza, hacemos un llamado a las autoridades, en especial al presidente de la Yagüiza, que nosotros nos convertemos, ponemos, a la apertura de la mina de los parayones. En las comunidades que apoyan este comité, estamos preservando nuestros recursos naturales, como es el semillio tan preciado que es el agua. Nosotros lo oponemos profundamente a la apertura de esta mina. Padre José Orlando Francisco Frías, que pasó en la parroquia de la Yagüiza, en la parroquia de la Yagüiza. También como iglesia, apoyamos la lucha de nuestras comunidades, no explotación de la mina de los parayones, de los algodones. Y, señor presidente, señor ministro de Obras Públicas, señor ministro de Medio Ambiente, ya especialmente con el ministro de Obras Públicas, tenemos una reunión y pusimos nuestra posición. Esperamos que esta información les llegue y sepan que entonces estamos en pie de lucha con la comunidad, unidos para no permitir la reafletura de esta mina. Buenos días, Florentino Gómez, señor presidente. Aquí ustedes pueden percibir todo lo que fue esa oscaristía, cómo está la comunidad, cómo está integrada toda la comunidad de alrededor bajo este lema de no explotación de la mina de los algodones. Se puede observar una decisión comunitaria y también que ellos prefieren preservar el medio ambiente, ellos prefieren preservar ese recurso que tienen ahí de flora y fauna y producción de agua antes que otras necesidades que también están padeciendo. ¿Hay otra opción? Por ciento de años, sí, 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 hay más opciones. Hay más minas, por ejemplo, la de Tenares, una mina que está legítimamente trabajada. También está la toca que hay en Falcondo, que la regalan, solo tienen que transportarla, ¿verdad? Me imagino que la idea será bajar los costos de... Sí, 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 sí. Y por otro lado... El problema de eso es que si tú te pones a ver, no sé yo cuál es la carga argumentativa, dentro de las razones que se exponen para no explotar la mina, en una ocasión yo escuché que esto es minero de nosotros, con un concepto equivocado, porque tú vives en una comunidad donde te haces dueño de las cosas que hay en esa comunidad. Todo lo que hay en la República Dominicana corresponde al Estado. Y si la cosa es sustentable, hay que explotarlo, parece una carretera llamasaya, hay que hacerlo. Tú no puedes pensar ni decirle a las autoridades que esto solamente yo dejo que lo exploten, si es para mí, para lo que va a pasar por el frente de mi casa. O sea, nosotros tampoco podemos tomar esto como un evangelio, tenemos que ver con los técnicos, cuáles son las posibilidades que hay de que las cosas se hagan, porque yo soy la comodidad, porque yo fui a una iglesia, porque yo sé que esos tiempos ya pasaron. Nosotros no estamos en eso ya. Es un asunto de que los principales presidentes y líderes del mundo saben que todos los recursos tienen que ser explotados, todos. Desde Ecuador, con el Machi, cuando se atrevió a explotar el oro del Ecuador, en la Amazonía y en todas partes, de lo que se trata es de hacer un uso sustentable del medio ambiente. Usted no puede tomar eso ni para hacer política, ni para tomarlo como un evangelio, ni para venir con una defensa de la OTAN del medio ambiente. Usted tiene que saber cuáles son las condiciones, cuál es el beneficio, porque nosotros no vivimos de forma comunitaria. Nosotros somos una nación y lo que hay aquí es para todos. Sí, exacto. Pero también el hombre tiene inteligencia, tiene sabiduría, ya sabe hasta dónde pueden llegar sus límites, hasta dónde puede llegar la agresión a lo que son los recursos naturales. ¿Y cuál es lo que más le beneficia a una cosa y la otra? Y basándose en los estudios, basándose en las condiciones que hay per se, es plausible otra opción antes de destruir lo poco que queda ahí, en ese entorno productor de agua. Por otra parte, quiero compartir con ustedes lo que es el presupuesto nacional para San Francisco de Macorís. Es apenas 1.500 millones de pesos amados para la provincia de Duarte. Esto equivale a 4.687 pesos por habitantes, mientras que el presupuesto nacional... Mientras el presupuesto nacional dividido entre toda la población dominicana son 99.700 pesos para San Francisco de Macorís. ¿99.000? Sí. ¿Y eso va a tocar 4.000? Sí, en asunto de distribución de recursos. Sí, 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 per cápita. Per cápita. ¿Qué nos dice esto? Que hay una mala distribución de los recursos del Estado y que San Francisco de Macorís, por 20 años el gobierno del PLD no ha estado en la planificación para desarrollarlo equitativamente. Y si aquí se ha logrado algo, se ha logrado por la lucha y la fiereza del pueblo, se ha logrado por la iniciativa de sus ciudadanos, de los comerciantes, de los empresarios, que día a día se levantan a trabajar. Hay pocas iniciativas gubernamentales que se puedan demostrar en San Francisco de Macorís en los 20 años de gobierno. Y este, lo que ha sido es reducido para el 2020, de 1.600 y pico de millones apenas a 1.500 millones. Una aberración al trabajo, al desempeño de la provincia. Una provincia que es tercera capital, una provincia que aporta más de un 7% al Producto Interno Bruto, una provincia que aporta con sus remesas más que cualquiera otra. Sin embargo, no es tomada en cuenta equitativamente para hacer inversiones de desarrollo dentro de ella. No es tomada en cuenta para hacer las obras prioritarias que necesita San Francisco de Macorís para relanzarla al desarrollo nacional. La están dejando marginada. No hay ni siquiera un funcionario de punta dentro del tren gubernativo de este presidente ni de los que pasaron. por lo que se entiende que San Francisco de Macorís la están dejando olvidada, ignorada en lo que es la planificación gubernamental del desarrollo del presupuesto nacional. ¿Cuál fue el hecho que dio nacimiento a esta vendetta de gobierno con relación a San Francisco de Macorís? ¿El hecho? Que dio origen a esta vendetta a este odio a esta venganza contra nosotros Yo no entiendo Porque esto es un asunto político Sí, sí Es lo que parece Algo pasó aquí Es lo que parece Mira, lo que ha pasado Tienen a San Francisco de Macorís olvidado La población de Macorís no tiene nada que agradecerle Nada Mira, este Desde aquellas grandes obras que hizo Balague No están así Pero De aquellas grandes obras que hizo Hipólito No se ha hecho cosas mayores Mira, no están Está todo paralizado Lo que realmente ocurre con casi todos los gobiernos de San Francisco es el hecho de que San Francisco de Macorís es un lugar donde se protesta donde se pide muchas cosas y se hace de manera muy violenta Eso es parte de nuestra idiosincrasia Eso hace que los gobiernos tengan una cierta reticencia con la provincia Pero con el PLD pienso que también hay otro ingrediente y es el hecho de que el PLD nunca ha sido bastión político en San Francisco de Macorís Yo pienso que eso es lo que más pesa ¿Eh? Eso es lo que más pesado El PLD realmente ha sido derrotado en más de una ocasión por el Partido Revolucionario Dominicano en principio y luego creo que en las últimas elecciones también lo fue por el PRM Correcto sobre todo en la Acadia Exactamente O sea que eso es probable que haya producido Yo no digo que es así pero es probable que sea quizá la causa por la que se nos ve con cierta reticencia Pero también Y una burla de mucho engaño Te voy a hacer la obra Te voy a hacer la obra Te voy a hacer la obra Pero también hemos tenido otro problema y es que no hemos tenido dirigentes importantes que se la jueguen por San Francisco en el sentido de exigirle a su presidente por ejemplo dirigentes que vayan y digan la mayoría de los dirigentes que han hecho cosas aquí la han hecho como un tanto mutu propio han sido como tú ves no han enfrentado a su propio partido a su propio gobierno para exigirle que las cosas que tienen que hacerse que se hagan y eso quizá es lo que ha estado pasando Recuerden que San Francisco Macorí existe y que esta es una provincia pujante y va a mantener su desarrollo pese al olvido del gobierno del PLED de mañana